Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Betel. Esperamos que lo disfruten. Con ustedes, el Pastor Bill Johnson. Vamos a tomar un rato a llegar ahí. Romanos 12. Y luego Nehemiah capítulo 4. Por varias semanas, he estado trabajando en un libro. Y cuando pasas semana tras semana escribiendo sobre una cosa, tiendes a absorberte tanto en una cosa que no piensas en otra cosa. Fuera de eso, y esa es la posición en la que me encuentro hoy. Estoy escribiendo acerca de criar hijos, la crianza de los hijos. Y creo que lo mencioné la semana pasada o hace unas semanas. El título del libro es Criando Matagigantes. Y dije, pensé, hay que ir a lo grande o irte a casa. Así que vamos a ir a la yugular en esta. Así que todo lo que me movió, movió mi corazón esta mañana, es algo que les he mencionado en varias ocasiones. Y es el propósito de todo el gobierno. Todo el gobierno tiene dos funciones básicas. La número uno es proveer protección. La segunda es empoderar. Proteger y empoderar. Y no importa si ese gobierno es el gobierno de una nación como esta nación, o una mamá, un papá en una casa, el pastor de una iglesia, el director general de una corporación. No importa cuáles esas dos funciones básicas son transferibles a cualquier responsabilidad que tenga que conlleve autoridad. Una de las cosas más interesantes de la autoridad en la Escritura es que la autoridad nunca se ha utilizado para el beneficio propio. El beneficio nunca se usa, la autoridad nunca se usa para la autopromoción. La autoridad nunca se usa para el beneficio de la persona. En otras palabras, no se usa para incrementar nuestra autoestima. No se usa para incrementar nuestro sentido de responsabilidad delante de las personas o delante de Dios. No se sirve a sí mismo. La autoridad gubernamental en la Escritura es básicamente la habilidad de hablar en representación de los que no tienen una voz. Y cuando piensas en la naturaleza del reino o el gobierno del rey, y hay también una razón por la cual Dios no quería que Israel tuviera un rey y era porque el rey se iba a servir a sí mismo. Y Dios quería que a través de los lomos de Abraham hubieran reyes y Él quería que se formaran reyes bajo su propia realeza. Así como Jesús, como el rey de reyes, se inclinó a lavar los pies de los discípulos. Es una posición única que debe ser, la autoridad debe ser utilizada para el beneficio de otros. Cuando llegamos a Romanos 12, vamos a ver dos pasajes distintos de la Escritura. Cuando llegamos a Romanos 12, Romanos 12 es básicamente un pasaje pastoral. Es donde ves misericordia, respondes con misericordia, le das, respondes a las personas tiernamente, no respondes con represalias ante la gente. Y luego el capítulo 13, y me agrada que estén uno junto al otro, y luego el capítulo 13 dice que la autoridad ha sido ungida por Dios con una espada para traer autoridad, para traer, ha sido ungido por una espada. Y los dos están juntos y están en contraste. El problema que ahora tenemos, sobre todo con las redes sociales, es una locura invitando a la opinión de todos. Tenemos líderes que toman decisiones difíciles. Estoy tan agradecido de que no tengo que tomar las decisiones que nuestro Congreso, el Gobierno, el Senado, todas esas personas tienen que tomar. Yo oro para que Dios les dé la sabiduría, pero este es el punto, es que a menudo tomar una decisión para traer justicia, y hay lloriqueos y quejas de la iglesia por no mostrar misericordia. Y hay momentos en los que no es lo que Dios ha ordenado. Y vamos a leer la Escritura para ustedes en un momento. Y el Señor ha ungido una espada para traer justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es una de las piedras angulares, piedras de cimiento, si me permiten, de la sociedad. Sin la justicia, no hay absoluto caos. Es esencial. No elimina la necesidad por misericordia. No elimina la necesidad por amabilidad. Pero la queja, el lloriqueo que la iglesia utiliza cuando no se usa la misericordia y se usa la justicia es necesario. Lo que es necesario es que la iglesia responda con misericordia, pero que oremos por nuestros líderes para que utilicen la justicia apropiadamente. Ambos deben jugar su rol. Vamos a ver la Escritura, y eso les ayudará a saber que esa no es mi opinión. Muy bien. Vamos a empezar con el verso 17 del capítulo 12. ¿Les dije en Romanos 12? Muy bien. Si les dije 13, solo háganlo para atrás. Romanos 12, 17. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Algunas traducciones dicen, dejen lugar para la fuerza de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Ese versículo es tan gracioso para mí. Muestra amabilidad, benevolencia, porque cuando lo hagas, vas a quemar su cabeza. Solo vas a poner carbones en su cabeza y eso les voy a enseñar. Es como la manera sigilosa de obtener justicia. Como yo lo entiendo, he escuchado esta historia contada varias veces, pero en la cultura bíblica es que lo que pasaba es que había una comunidad que tendría un fuego en el centro de esa comunidad y esa comunidad, ese fuego era cuidado durante el día y siempre había carbones en ese fuego para que cuando era la hora de poder hacer la comida, la gente de las casas pudiera venir, tomar los carbones y llevarlo de regreso a su lugar donde cocinaban y podían cocinar. Pero los que vivían a las afueras de la ciudad venían por los carbones, pero cuando llegaban a su casa ya se habían apagado. Y eso es lo que está diciendo, es que esta persona que iba a las afueras de la ciudad, es que cuando esta persona pasaba rápidamente corriendo o tratando de que sus carbones no se apagaran, entonces ellos decían, ah, yo tengo carbones para dar a esta persona y entonces lo ponían en los contenedores para que cuando llegaran a su casa pudieran tener esos carbones encendidos. No era una forma de afligir a las personas, sino de sostener a las personas, de alimentar a las personas, sino de proveer una vida para las personas. Cuando la Biblia dice, no tomes venganza por ti mismo, pero deja lugar para la ira de Dios, Dios no está diciendo, quítate del camino, yo quiero destruir a las personas. Lo que Él está diciendo es esto, es que si tú usas tu autoridad para vindicarte y para pagarle de vuelta a alguien, entonces Dios está llamado a defender a esa persona porque tú estás mal utilizando tu autoridad. Tu autoridad te ha sido dada para el beneficio de las personas, no para su destrucción. Y si utilizamos nuestra autoridad para la destrucción de ese individuo, entonces Dios defiende a ese individuo. Pero eso es lo que dice. Dice, deja lugar a la ira de Dios. Eso significa que si yo como persona rehuso vindicarme a mí mismo, pero en vez de eso me paro como el que anima, el que suplementa, fuerza a este individuo, entonces Dios puede venir con ira y traer disciplina porque sobrevivirán a la disciplina, porque tienen a alguien que los cuida, tienen a alguien que los ame, tienen a alguien que los renueve y que los reconstruya. Así que Dios puede ir por las cuestiones del corazón sabiendo que ellos tienen fuerza alrededor de ellos para que la disciplina los lleve hacia la santidad. Así que cuando Dios dice, deja lugar a la ira de Dios, dice, deja lugar a mi disciplina, no lo hagas tú, tú párate ahí como el que ama, el que da misericordia, porque si tomas esa postura, estás utilizando bien la autoridad, es para la salud, el bienestar, la construcción y el sostenimiento de la vida del individuo. La justicia es, en esencia, una parte esencial de la vida. Así que vamos al capítulo 13 y vamos a ir directo al verso 3. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada. Ahora escuchen esta frase, pues él es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Pongan eso en su refrigerador. Clamen por esa promesa. Dios unge a individuos en roles gubernamentales para traer castigo e imponer la justicia. No quiere decir que no debe haber misericordia, sino que la justicia es esencial. La gente dice, no puedes legislar la moralidad. Sí, en parte es verdad, pero ¿cuántos saben que habría más asesinatos si el asesinato fuera legal? Si fuera legal fallar en tus impuestos, entonces seguramente más personas, sí, nadie aquí, pero otros lo harían, sí, afuera de aquí, afuera de este cuarto, sí, sí. Sí, entienden el punto. El punto es que la justicia se impuesta, ayude a poner un estándar para los que no tienen el estándar interno que Dios ha escrito en su corazón. Los que viven bajo el gobierno de Dios, viven bajo la gracia. Los que viven sin justicia, viven bajo la ley. Es verdad. Ahora noten lo que dice aquí. Dice, el castigo, el que castigo al que hace lo malo, alabanza a quien hace el bien. En 1 Pedro 2, tenemos un pasaje similar. Déjenme leéselos rápidamente. Dice, los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Cuál es el punto? El gobierno tiene dos funciones, empoderar y proteger. Todos en este cuarto, en esta habitación, cargan una medida de autoridad y Dios está buscando que tú implementes esas dos herramientas básicas. Como lo dije antes, no importa si eres un padre en tu hogar, si eres un director de una compañía, no importa lo que seas, todos tenemos responsabilidades. Pero ahora tenemos otra área o elemento de responsabilidad y esa es que somos miembros los unos de los otros. Cuando Caín mató a Abel, Dios lo fue a buscar y habló con él y Caín dijo esta clásica respuesta, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Y la respuesta era, sí. Porque somos miembros los unos de los otros, tenemos la responsabilidad afuera de nosotros. No significa en una forma enfermiza cargar por las personas algo que nos pesa. Eso es devastador, cargar con cosas que no son tuyas de manera enfermiza y que seas poco responsable por las cosas tuyas y cargas con los demás. Pero es bueno cargar con las cosas o tener la compasión por un amigo o por un pariente. Y lo que Nehemiah hizo es muy profundo y lo vamos a leer en un momento. Nehemiah fue liberado por el rey para ir de regreso a Jerusalén para ayudar a reconstruir la ciudad. 71 años antes, Israel empezó a reconstruir el templo en Jerusalén. Ellos, de hecho, déjenme regresar un poco a la historia. Israel fue llevado cautivo por una nación enemiga por la rebelión en contra de Dios. Así que Dios, después de que el periodo de tiempo terminó, Dios los liberó para que fueran y reconstruyan lo que había sido destruido. Así que regresaron y lo primero que hicieron es que ofrecieron sacrificios al Señor y después de que ofrecieron los sacrificios, reconstruyeron el templo. ¿Qué pasa en tu vida y en mi vida cuando venimos a Cristo? Lo primero que pasa es que le decimos sí, sacrificamos nuestra voluntad, vamos, la ofrenda al Señor y decimos sí a ser salvos, sí a ser perdonados, sí a dejar el pecado y seguirlo a Él. Lo primero que Él hace en esa respuesta es que reconstruye el templo en nuestra vida. En otras palabras, Él toma morada en nosotros, en nuestro cuerpo, literalmente, nos volvemos un templo del Espíritu Santo, pero lo que Él está buscando es construir muros de fuerza, muros de integridad, muros de moralidad alrededor de la vida de un individuo. Imaginen esto, en los días bíblicos, la fuerza de una ciudad era representada por sus muros. En otras palabras, si era gruesa y alta, era una ciudad más fuerte. Hay ciudades en que los muros eran tan altos que podían tener una carrera de carrozas en la parte de arriba y tenían casas que estaban construidas en el muro porque eran tan gruesas, tan amplias, tan poderosas. Así que cuando tienes, ¿cuántos saben? En este cuarto tenemos cuatro paredes y si tenemos paredes en tres lados, pero falta una pared de un lado, ¿dónde va a atacar al enemigo? Y ese es el punto, esa es la imagen. Es que queremos fortaleza en todos los lados, todas las cuestiones del corazón para que haya fuerza porque en esa integridad, en esa disciplina de bienestar personal, hay seguridad. Imagínense vivir en una ciudad así con estos muros enormes podrías tener a tu peor enemigo en las afueras de la ciudad aventando piedras o flechas o lanzas y gritando y haciendo todas estas cosas al muro y estás adentro y ni siquiera sabes que estás bajo ataque porque el muro en muchos casos te insula o te aísla de saber o ver las condiciones externas que están afuera del muro. Es absolutamente real. Hay un lugar de integridad personal y fuerza donde puedes existir en medio de un conflicto y que no te afecte en lo más mínimo. No estoy tratando de implicar que si eres afectado por cosas, tus muros están destruidos. No trato de implicar esto. Es que el propósito de estos muros es crear un lugar de seguridad y de fuerza personal. Ahora, Nehemias capítulo 4. Vayan ahí, por favor. Estoy leyendo estos versículos solamente porque enfatizan estas dos posturas de protección y empoderamiento. Verso 13 de Nehemiah 4. A propósito, Nehemiah, su nombre significa consolador y él es una figura del Espíritu Santo. Israel trató por 72 años, digamos que, pudieron haber sido 76, pero era por 72 años, digamos, reconstruir los muros alrededor de Jerusalén en 72 años y lo que pasaba es que construían algo durante el día y una nación enemiga venía y destruía lo que habían construido. Así que, es una lección de futilidad. Lo que construían ha destruido 72 años de esta barbaridad. Nehemias viene, el consolador viene y reconstruye los muros completamente en 52 días. La completaron en 52 días, lo que no pudieron hacer en 72 años. En una vida entera, no lo pudieron hacer y lo pudieron hacer en dos meses bajo la guianza, el liderazgo y el apoderamiento del Espíritu Santo. Ahora, capítulo 4, verso 13. Entonces, distribuí al pueblo por familias detrás de la muralla en sus partes más bajas y en sus partes desprotegidas con sus espadas, sus lanzas, sus arcos. Después, inspeccioné, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor. Oh, wow. No tengan miedo, o recuerden al Señor. Hay, puedes tomar de dos estanques, temor, o recordar al Señor. No puedes tomar de los dos. No puedes considerarlo a Él y tener miedo. No teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible, y combatan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado su plan, volvimos todos al muro, cada uno a su trabajo. Último versículo. Disculpen, un par más. Pero desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Tanto los que edificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados, con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. Los que edificaban llevaban cada uno su espada ceñida al cinto, se edificaban. ¿Cuál es el punto? Estos dos conceptos de proteger y construir o empoderar. Estos son los roles de todo gobierno y no me importa si eres un nuevo discípulo de Cristo, has sido salvo una semana o eres el presidente de una nación. Tienes la responsabilidad dada por Dios para ser un protector y alguien que empodera, alguien que construye. Un constructor. Tenemos dos imágenes que él describe sobre sus dos siervos. Por una mano, los que construían, algunos requerían ambas manos, toda su atención. Así que en ese caso, Neemías daba responsabilidad a esa persona para construir y después ponía a otra persona ahí con espada, lanza, armadura y todo esto y protegía al que estaba haciendo el trabajo. Así que teníamos este rol. El otro podían llevar cargas al muro, pero también tenían una lanza, también tenían una lanza en el mano. Así que teníamos individuos que hacían las dos cosas al mismo tiempo. Hay otros que podían hacer el trabajo y tenían una lanza a su lado. El punto es que estos dos roles son muy distinguibles en estos constructores del muro y son marcas de responsabilidad y privilegio para cada creyente en este cuarto. cualquier persona que nos ve por Bethel TV tiene el privilegio y la responsabilidad es que hemos sido llamados por Dios para construir y para proteger para proteger y construir para construir y proteger. A veces tenemos un amigo que está en el calor de la batalla y están ahí tratando lo mejor que pueden para obtener algo de su vida y tal vez tienes un amigo que se está dando un individuo que está pasando por un infierno y le están aconsejando llorando y tú como soldado estás parado ahí como un guardián un vigilante para ver orar y para contender y decir Dios ponemos un círculo el que da el consejo el que necesita la liberación la sanidad y tú estás ahí protegiendo a veces tú eres el que lleva la pala y la espada y estás buscando la promesa de Dios y estás tratando de ver por el individuo pero también participas en el juego ve como Nehemias posicionaba a las personas a la parte del muro que estaba más cerca de su hogar tenían una inversión personal una inversión personal tenían este muro que ahora no solamente se van a beneficiar a ellos pero más específicamente sus hijos sus nietos sus cónyuges su hermano su hermana su tía todas estas personas que están en esta familia están trabajando en este muro ¿por qué? porque estoy creando un lugar de seguridad para mi familia todos los que me importan a mí y me doy cuenta que no todos tienen hijos o nietos en este lugar pero todos tenemos amigos o personas con las que estamos conectados personas por las que estamos dispuestos a pelear que estamos movidos y decimos oh odio que esta persona esté pasando por esto así que tomamos la espada y la pala y decimos Dios dame una palabra para esta persona dámela una promesa con la cual pueda pelear interesantemente la espada con la que peleamos es la palabra del Señor y la herramienta para construir también es la palabra del Señor la espada con la que peleamos es esa palabra esto es lo que Dios dice sobre esta casa tal vez lo digas sobre tu casa yo y mi casa serviremos al Señor esto no es opcional y no hay excepciones yo y mi casa serviremos al Señor y te metes en esa pelea con la palabra del Señor tú y yo no somos rival para el enemigo pero somos más que un rival cuando Dios está con nosotros el punto es obtén la palabra del Señor y utiliza los decretos así que tenemos estos roles interesantes protección y construcción protección y empoderamiento ambas usan la misma herramienta la espada que destruye los poderes el infierno edifica de este lado y construye también creo que esta mañana no hago deseos mejor oro pero si pudiera tener un deseo esta mañana sería que todos en este cuarto escucharan una palabra de Dios es que cuando Dios ha hablado cualquier otra voz cualquier otra voz pierde su poder pierde su efecto es la necesidad de mi corazón creo que lo puedo decir con absoluta certeza casi en cada situación en la que me enfrento lo primero que hago es que es lo que Dios me está diciendo o que ha dicho tengo que saber lo que Él ha dicho yo reviso cintas les mencioné hace una semana o algo así tengo mi iPhone tengo tantas cosas aquí tengo mucha música tengo profecías Bob Jones profetizándome a mí lo pongo en mi auto y toca aleatoriamente lo que está grabado ahí lo podía programar pero así es más divertido tener a los Beatles cantando el submarino amarillo y después Robin McMillan profetizando la que sigue me gustaría me gusta tener esa combinación creo que es más saludable para mí me fascina estar ahí escuchando oh sí Benny y yo fuimos ministrados por Mike Bickel como hace 10 años y él y su equipo empezaron a profetizar y hicieron estos decretos sobre mí y sobre nosotros los he escuchado un par de veces esta semana me hace querer manejar más alrededor de la ciudad y buscar otra palabra profética que toque aleatoriamente tuve una experiencia extraña la semana pasada tenía una cita con alguien un amigo mío que voló hasta acá para juntarse conmigo y en camino a la cita literalmente una mujer que no había conocido antes o he hablado con ella desde entonces grabó una palabra profética y describió a este individuo al cual iba cuando él iba a estar y me la dio hace 6 o 7 años y estoy manejando escuchándola profetizar acerca de esta reunión así que les voy a decir Siri y Siri y Jesús trabajan juntos es todo lo que sé están trabajando juntos y trabajan juntos para traerme la mente del Señor en cualquier situación disculpen por el comercial de Apple estoy seguro que el suyo hará lo mismo es fascinante de verdad que el material de construcción que puedes construir con el hijo el amigo es que tomes lo que él ha dicho y lo administras le dices esto es lo que el Señor ha dicho si no puedes encontrar lo que él está diciendo encuentra lo que ha dicho solo utiliza su palabra como el bloque de construcción en esa situación pero lo mismo es verdad en la batalla Pablo le dijo a Timoteo pelea esta batalla de la fe con las profecías previamente hechas sobre ti Timoteo estás en medio de una guerra agarra lo que se ha dicho acerca de ti y utilízalo como una espada haz tu decreto pronúncialo no eres un cobarde con una paja eres un soldado ondeando la palabra del Señor y es el Señor el que respalda y apoya los decretos que él ha hecho es mejor que tomemos la postura de la palabra del Señor así que todos tenemos amigos que están enfrentando diferentes cosas y no significa que tome posesión del problema de todos sino que le pongo atención a ese lugar tierno en mi corazón que están movido cuando oigo oh alguien está pasando por esto oh esta crisis está pasando acá esta promoción está pasando acá necesitan sabiduría para reunir todos los bloques de construcción en mi vida y de empezar a desatarlos a través del decreto eso es lo que el Señor está diciendo esto es lo que estoy dispuesto así es como estoy dispuesto a pelear lo que me gusta hacer es que cuando estoy con mis hijos o mis nietos algunos de los jóvenes por los que peleo y contiendo cuando estoy con ellos solo construyo pero cuando estoy solo con el Señor saco la espada tienes que saber cuando pelear cuando estoy con ellos solamente construyo pero cuando estoy solo saco la espada eso es lo que Dios está diciendo sobre esta casa eso es lo que el Señor dice sobre esta familia sobre este individuo saben usamos dos sombreros somos trabajadores en una construcción contratistas arquitectos constructores pero también somos agentes de la milicia representando al Señor de señores y al Rey de Reyes llevando la influencia de su voluntad sus propósitos a la tierra nunca minimices el rol que juegas no se trata acerca de ti se trata acerca de que Él sea conocido en la tierra por quien Él es cada vez que tú y yo lo representamos bien su majestad es desatada y su nombre es revelado la belleza de quien Él es como un padre perfecto se vuelve conocida por varios este es el gran privilegio de cada creyente es hacer que Él sea conocido como Él como es Él no lo conocen ellos creen que Él creó el cáncer que Él creó las enfermedades para darles una lección no lo ven como un padre que sana que disciplina pero sana y les da fuerza tú y yo tenemos ese privilegio vamos a tener un poco todavía nos queda un poco de tiempo vamos a tener un poco de administración así que le pido al equipo de administración que pase aquí al frente todos los demás por favor guarden su lugar un momento vamos a hacer esta transición rápidamente quiero que el equipo de administración suba aquí al frente rápidamente por favor pasen aquí al frente eso me ayudaría mucho todos los demás por favor quédense en su lugar un momento eso sería algo muy muy bueno hermoso no hay nada más importante en esta mañana no hay nada más importante que el mayor milagro de todos y esa es la salvación de un alma de un individuo siendo perdonado por Dios traído a su familia él es el gran reconciliador el gran el que redime él es el doctor el que escoge y trae a su hogar a su familia y este gran milagro de todos está disponible a cualquiera que está viendo por Bethel o está en este cuarto o en uno de los cuartos extra que tenemos y está disponible para cualquiera y quiero que consideren conmigo para cualquiera en este cuarto que dice Bill no sé lo que significa caminar con Dios no sé lo que es ser perdonado y cambiar de la forma en que yo hago mi vida y seguir a Jesús pero lo quiero quiero cambiar quiero darme completamente a él y tal vez sea alguien aquí que ha caminado con el Señor anteriormente pero por cualquier razón ahorita tú estás caminando en esta dirección y él está en la otra y dices quiero terminar con esto quiero no quiero irme de este cuarto sin empezar a caminar con Dios si estás en cualquiera de estas dos situaciones y dices Bill no me quiero ir hasta saber que estoy en paz con Dios pon tu mano arriba rápidamente tenemos un par en el primer servicio tenemos dos aquí los bendecimos es maravilloso cualquier otro ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? rápidamente a veces es difícil ver con las caras las manos no se pueden ver con las caras a ver eso es lo que les voy a pedir todos levántense vamos a llamar ciertas condiciones y quiero pedirle a las dos personas que levantaron la mano por favor vengan aquí a mi izquierda vengan acá rápidamente tengo amigos que los conozco y confío en ellos ellos quieren orar con ustedes y va a ser maravilloso va a ser glorioso por favor bendíganlos mientras vienen es el mayor milagro que puede haber es el mayor milagro que puede haber los bendecimos te bendecimos Señor si no hay mayor milagro ahora cualquiera aquí que tiene una enfermedad terminal de cualquier tipo tal vez tengas seis meses para vivir tal vez vivas diez años más pero el punto es que tienes algo que va a terminar llevándose tu vida terminando con tu vida no quiero que vengas aquí arriba para una oración sino por un milagro creo que debemos marcar la línea en la arena y decir vamos por esto así que si tienes cualquier tipo de enfermedad terminal ven aquí al frente con uno de los miembros del equipo ellos van a orar por ti a alguien con diabetes de azúcar por alguna razón se está extendiendo y lo que toleramos domina así que vamos a marcar una línea en la arena y vamos a decir no más problemas de digestión tal vez sean alergias a alguna alguna comida o enfermedad de Crohn si tienes cualquier necesidad te pido que vengas en cuanto terminemos pero todos los que acabamos de nombrar por favor pasen rápidamente a cualquiera de estas personas y les van a administrar sanidad muy bien problemas con la digestión alergias a la comida Tom porque no terminas esto por mí nos vemos un saludo enero un saludo maybe nos vemos enero se si vengas